¿Querén? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Estoy bien. Me asusté tanto cuando te vi así. Estaba aquí pensando mientras te esperaba. Kerem, lo que hiciste... Mamá, solo escúchame, ¿quieres? Si no hago esto, me voy a arrepentir toda la vida. Nunca podré ser feliz. No seas infeliz, Kerem. Bueno, entonces déjame hacer lo que quiero, mamá. Elif me hará muy feliz, de eso estoy seguro. Si te escucho y cambio de opinión, seré aún más infeliz. Me arrepentiré de no haberlo hecho. Déjame ver lo que la vida tiene para mostrarme. Te pido que confíes en mí, ¿puede ser? Realmente amas a Elif, ¿no? Mucho. Está bien, entonces. Ve por el amor que sientes. Pero si ella no llega a hacerte feliz, tendrá que vérselas conmigo. Eres la mejor mamá del mundo. Ah, llegas justo a tiempo, Aizel. Que lo disfruten. Gracias, Aizel. Buen provecho. Mergem, ¿sabes algo? Es bueno que le hayas dicho que sí a Kerem. Déjalo. Deja que se dé cuenta solo. Déjalo jugar. Pero ya verás, al final todo será como yo te lo dije, hija. No, mamá. ¿No qué? No te entiendo. No dejaré que sigas usando a mi hijo como tu juguete. ¿De qué estás hablando, hija? Kerem está enamorado de Elif, mamá. Quiere casarse con ella. Yo quiero que sea feliz por el resto de su vida. Yo como su madre lo aceptaré. Bueno, está bien, querida. Al final, de todas formas, todo será como tiene que ser. Tú también eres madre. Por favor, no te enojes conmigo. Después de todo, es lógico que quiera que mi hijo sea feliz. Lo entiendo, hija. Yo no dije nada. Mergem, vamos. Si queremos salir esta noche, es momento de ir a prepararnos. ¿Ah? ¿A dónde vamos a salir, suegrita? ¿O acaso escuché mal? Shukran, no escuchaste mal, querida. Saldremos esta noche. Iremos a pedir la mano de Elif con Kerem. Ah. Y díganme cuál es el apuro. ¿Por qué tan pronto? Ah, claro. Tienen razón. Deben casarse antes de que Elif le crezca demasiado la panza. No necesitamos tus comentarios, Shukran. De acuerdo, me cayó. Si eso es lo que desean y las hace felices, no hablaré más. Oh, qué suerte tuve. Mira, pude presenciar el día en que se quedó callada. Vamos, comencemos a alistarnos. Tú también prepárate para esta noche, Shukran. Por supuesto, suegrita, ahora mismo voy. ¡Suscríbete al canal!